de aquí de mister soul machine pues el día de hoy voy a ayudarles a hacer una máscara protectora como una que tengo por aquí donde está no sé todavía te la voy a encontrar para mostrárselas este es una máscara para prevenir contagios escasera las limitaciones que hay aquí en nuestra área son muchas e inclusive es difícil conseguir el elástico pero al final vamos a tratar de hacerlo lo más práctico que se pueda para que ustedes lo pueden realizar en su casa con su máquina de coser y cualquier pregunta se las puedo contestar por testeando nos o mandándonos un mensaje y ya les podemos ayudar o darle soluciones o decidir la liga donde pueden encontrar los patrones de cómo hacer las máscaras protectoras porque hay mucha hay mucha escasez de máscaras y pues se va a necesitar para ayudar a los hospitales o a las o a los ancianos que ocupan casas de hospicio donde los pueden necesitar luego son son fáciles de hacer y vamos a hacerlo a continuación ahora vamos a ir a la sección de la sala de vamos a hacer acortar el patrón vamos a empezar en esta área lo que es esta sección que está acá vamos a irnos aquí aquí tenemos lo que es el patrón les voy a poner una liga donde básicamente ustedes pueden agarrar ese patrón es gratis de diferentes medidas mediano pequeño y grande lo que vamos a hacer es cortar la tela por lo regular uno agarra una tela 100% de algodón es más fácil respirar con una tela de algodón que con una tela de poliéster y lo vamos a hacer con este algodón 100% algodón vamos a poner la tela ahí yo la haría doble para ahorrarme tiempo pongo dos pedazos de tela viendo cada cara cara el lado derecho hacia el lado derecho y luego pongo mi patrón y lo vamos a marcar de la manera que se pueda ver con un marcador ya depende que gustos quieran esto me gusta mucho porque se desaparece cuando uno lo marca ahí está marcado y cuando menos acuerdo ya se desapareció y luego está este que es como tipo crayola o a marcarlo la orilla para tener el ejemplo y ustedes puedan ver y se va a tardar unos 10 minutos en hacer esto ya tengo varias cosas listas ahí ya está marcado nuestro patrón básicamente ustedes lo pueden ver ahí es lo voy a levantar para que lo alcancen a ver la línea azul ahí está marcada ahora lo que voy a usar es mi cortador puedo usar tijeras o un cortador de tela para mí no es práctico cortarlo en mi en mi tapete exclusivo para cortar con el cortador y luego voy a ir alrededor de aquí cortando la línea es eficiente que el tamaño que hagan siempre le dejen una un cuarto de pulgada más para que pueda salir del tamaño adecuado de otra manera van a tener problemitas de que les quedó cortita pero ya he hecho varias que las se ha ido perfeccionando para que queden exactamente a la medida que uno quiere ahora aquí estamos viendo cómo estoy cortando ya acabamos con nuestro corte ya tenemos los dos pedazos no más hay que limpiar la sección estos dos pedazos se van a juntar cara a cara y lo que vamos a hacer es costurar en lo que es esta sección de aquí vamos a poner una puntada más o menos a un cuarto de pulgada de la orilla para que ustedes puedan vamos a hacer esto básicamente este tipo de puntada puedo agarrar dos pedacitos de tela ahora nos vamos a ir a la máquina de coser que viene siendo esta que voy a usar el día de hoy y vamos a acomodarla en una posición adecuada para que ustedes vayan viendo y siguiendo lo que es como voy costurando y voy a tratar de acercarlo lo más que se pueda al área donde voy a estar costurando puedo bajarlo un poquito en esa sección para que todos vayan viendo como vamos a ir costurando vamos a coser vamos a poner los dos pedazos de tela iguales aquí como ustedes pueden ver estos dos pedazos de tela básicamente son estos que están viendo ustedes aquí vamos a costurar esta área de aquí y vamos a la costura recta que es lo más fácil para costurar esto seleccionamos la costura recta largo de puntada un largo de puntada adecuado sería algo entre el 2 y 3 en lo largo de la puntada y la posición de aguja en medio más o menos si uno sigue el área de lo que es voy a mover la cámara un poquito para que puedan ver el área de la orilla del prensatelas es más o menos un cuarto de pulgada que es lo que ocupan hacer la que en su puntada reversa unas dos tres puntadas hacia atrás y luego hacia adelante y van siguiendo lo que es la orillita de la tela van acomodando la tela conforme van cosiendo de otra manera va a quedar un poco chueca pero lo importante es que se unan los dos pedazos de tela aquí en este paso voy acomodando mi tela y ya voy a tener mi remato ahí el punto saco mi tela corto el hilo en este paso donde estamos ahorita ya cosimos lo que es los dos pedazos juntos esto nos va a ayudar a formar la parte y tener espacio entre los ojos ya hice la primera son dos pedazos que se ocupan son dos secciones ya tengo la otra lista aquí son rápidos para coser pero aquí está ya tengo los dos lo que vamos a hacer es vamos a voltearlos de esta manera vamos a unirlos cara a cara y los acomodamos en este punto así y vamos a costurar un cuarto de pulgada en lo que es en esta orillita de aquí vamos a ir costurando ay disculpen mis manos porque estoy trabajando con las máquinas y tienen un poco de grasa vamos a ir costurando en esta sección vamos a tratar de juntar estas dos puntas que queden exactamente en el punto ahí donde se juntan si las alcanzan a ver ahí están juntas pueden usar alfileres que les va a simplificar el trabajo yo no los uso porque no los tengo a la mano si mi ayudante me los diera se los mostraría como se ponen los alfileres de esta manera en la otra se les haría más fácil el trabajo los alfileres les van a ayudar a que la tela no se mueva en este caso estoy acomodando mis telas conforme voy cosiendo y sigo manteniendo los alfileres que supuestamente deberían estar aquí no los tengo pero continúo cosiendo todavía los safety pins que les llaman aquí sería algo más práctico y trato de acomodar lo que son las costuras en esta área para que sea más plano tanto como de arriba como de abajo y queda más plana la costura y no va a batallar su máquina para coser este bordito y lo va cosiendo despacito llega al punto con la mano el centro aquí tenemos alfileres los alfileres los pueden colocar de esta manera yo para ahí y puedo colocar mi alfiler aquí en esta área y acomodar mi siguiente alfiler en lo que es esta área de aquí manteniendo estos alfileres aquí me van a mantener mi tela que no se me mueva de posición voy a coser hasta ahí saco mi alfiler y continúo cosiendo hasta el siguiente alfiler porque ya sé que mi tela no se va a mover paro saco el alfiler y continúo cosiendo allá en un remate un remate quiere decir ir dos dos o tres puntadas hacia atrás y paramos la máquina con la posición arriba y cortamos el hilo como ustedes pueden ver ya tenemos un cuarto de pulgada todo alrededor tenemos un hilo extra aquí que no sé de dónde salió pero lo vamos a cortar ya están viendo cómo está la puntada ahí ahora nos vamos a ir a la parte de abajo vamos a juntar exactamente igual que la otra donde está el centro ponemos un alfiler aquí no sé si se lo alcanzan a ver y luego lo colocamos aquí no se vayan a picar a los dedos porque es fácil picarse los dedos y me agarro otro alfiler colocamos esto así y vamos a poner otro de este lado eso nos va a ayudar a que la tela se quede exactamente donde debe de ser aquí en este caso ya tengo mis alfileres bajo mi posición de aguja hago mi remate y continúo cosiendo continúo cosiendo un cuarto de pulgada saco mi alfiler no cosen arriba de los alfileres pongan la aguja de hacia abajo para que puedan acomodar su tela esta posición de aquí es acomodar la tela para que quede más más suave y no se sienta tan voluptuoso en este caso yo voy cosiendo un cuarto de pulgada todo hasta el final saco mi mi alfiler y remato aquí y ahí saco esto corto mi hilo levanto la aguja hacia arriba y hacemos el remate tenemos nuestra costura bien hecha ahí y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ir a esta sección de aquí ya tenemos esto ya los cosimos los dos los vamos a voltear de esta manera y lo podemos planchar ya que lo volteamos ya tenemos las costuras juntas aquí tenemos lo que es nuestra tela ya lo acomodamos aquí tenemos esto que está aquí y lo podemos doblar hacia adentro para tener un acabado así de esta manera cuando digo doblarlo es hacer una costura hacia adentro de esta manera que nada más se dobla y se costura para que quede bonito pero como esto lo vamos a cerrar lo voy a dejar así lo voy a dejar así por mientras porque todavía hay que ponerle lo que es el lo que viene siendo el elástico que es un elástico ya sea de un cuarto un poquito más chiquito sería adecuado vamos a irnos a la máquina para colocar el elástico podemos colocar lo que es el elástico en esta posición ustedes están viendo la máscara ustedes pueden doblar esto así y plancharlo para que quede bien bonito y lo ponemos en esta sección y vamos a tirar una puntada ahí una costura recta y vamos a agarrar la otra sección traten de que el elástico no se les doble y se le haga un nudo de esta manera va a quedar lo ponen como si estuviera plano y lo colocan en el otro lado que viene siendo vamos a coser un poquito más para que lo puedan ver lo vamos a colocar en esta posición que es la parte de abajo de la máscara y vamos a hacer esto hasta llegar al final y ahí rematamos ese puntada de remate va a ser muy importante para que sean unas máscaras fuertes este es el lado que acabamos de acabar ahora vamos a hacer el siguiente lado metemos la tela hacia adentro en esta manera un cuarto de tela va a ser suficiente tratamos de mantener la tela en posición que viene siendo así ya lo pueden ver ustedes si tuviera el otro elástico que no lo encuentro a ver donde lo tengo aquí viene mi asistente estuvo muy lenta pero bueno aquí estamos haciendo la máscara ahora vamos a ver como vamos vamos a empezar otra vez aquí de este lado ay ya se me salió el hilo es lo más difícil los que no tienen ennebrador mágico pues a lo pierden esto tiene un ennebrador que puedo usar fácilmente pero como todo siempre falla cuando uno más lo necesita lo coloco ahí ya está ennebrada mi aguja saco mi hilo lo pongo bajo del prensatelas y empiezo voy a acomodar mi elástico porque yo sé que se movió un poquito regreso continúo cociendo levanto mi prensatelas para acomodar mi elástico lo meto un poquito más ahí y ahí ya lo doblo bien porque tengo un mi tela no está bien acomodada la acomodo exactamente ahí de esta manera y voy a agarrar mi elástico para ponerlo en posición de lo que es en este lado bueno yo sé que no lo puse mucho elástico perdí mi elástico del otro lado pero vamos a acabar este aquí así y ahorita nos regresamos a acabar el otro lado porque no lo puse lo suficiente esto es lo que puede pasarle a ustedes que no lo pusieron lo suficiente y se va a salir y se va a salir de posición si vieron cómo se salió lo voy a volver a poner aquí porque tenga todo el agujerito ahí y lo voy a coser otra vez nada más lo voy a dar un remate va a ir aquí así y el hilo lo ponen abajo el prensatelas rematamos ya quedó no ocupa tener lo que es mucho muchas puntadas simplemente uno lo va acomodando de manera adecuada corten los hilitos para que no les molesten o no les de cosquillas cuando se pongan la máscara si no este va a ser una molestia traten de limpiarlo lo más que se pueda en todo lo que son las puntadas que están viendo aquí yo lo estoy haciendo aquí en frente de la cámara para que todos puedan apreciar como lo estoy haciendo de esta manera ya vieron que acabamos de cavar una máscara aquí la acabamos de cavar que es una máscara que ustedes la pueden planchar y ahí ya está lista para ponerse la voy a mostrar puesta en mi cara para que me quite lo feo pero bueno vamos a movernos a la cámara grande que está aquí y me voy a poner la mascarilla que nos va a servir uno la pone aquí estoy batallando mis orejas están un poco ya me acordé que hice esto es una mascarilla pequeña pero me protege el acceso al polen cosas que estén en el aire pues mejor que que nada y al final uno uno se siente más seguro cortando la mascarilla de estas está hecha en casa y no lleva mucho tiempo para hacerla nos tardamos unos cuantos minutos pero esto le va a ayudar a mucha gente ahorita en esta situación en la que estamos y les les recomendamos que pues pregunten si ocupan en hospitales en lugares donde hay ancianos si pueden donar y haganlo con ganas porque esto pues básicamente esto no me cuesta nada para mí yo le estoy dando esto de gratis y ustedes abran su su puerta a los demás y así pueden ayudar a todos y aquí estamos para servirles síguenos en facebook mister soul machine si tienen más preguntas relacionadas sobre las mascaras donde pueden agarrar el patrón lo vamos a poner en la en la liga al vídeo comentarios cualquier pregunta que tengan que usar que bobinas estoy aquí para servirles si tienen algún problema con su máquina ya saben síguenos en facebook mister soul machine lo pueden ver en la descripción aquí abajo estamos hablando cuídense que dios los bendiga y estamos en el camino en el camino